La Fiscalía del Estado de México informó que ayer fue localizada sana y salva Angélica Giovanna, la niña de 12 años, que fue reportada como desaparecida el domingo en Ecatepec. Vimos a la niña subir a un automóvil, lo vimos gracias a una cámara de seguridad, subió con un sujeto. Hoy sabemos desde luego que la niña tiene 12 años, fue engañada por este delincuente quien la contactó a través de un videojuego Free Fire, uno de los tres juegos más populares en el mundo, pero no el único utilizado para enganchar a menores de edad por parte de delincuentes. Angélica Giovanna, de 12 años, fue localizada ayer en los límites de Nezahualcóyos y Ecatepec, en el Estado de México. Fue una de las decenas de víctimas de reclutadores de organizaciones criminales a través del juego en línea Free Fire. El domingo, la menor fue de visita con su abuela y tras haber pactado una cita con su captor, salió cerca de las 3 de la tarde al encuentro de este sujeto vestido de blanco y con quien se fue voluntariamente a bordo de un auto blanco, vehículo en el que se le perdió la pista a la altura del Metro Olímpica. Que la amo demasiado, porque me dejaste, mi amor. Tras más de 48 horas sin rastros de ella y el bloqueo de su familia en la avenida Central, ayer, Angélica llamó a su padre desde una estación de gasolina en Río de los Remedios y en ese punto fue recogida. Lamentablemente, este caso se suma al del menor de 12 años, originario de Tlaxiaco y rescatado en Oaxaca Capital, en febrero. Trabajaría en una célula criminal al norte del país por 8 mil pesos quincenales. En octubre, cinco menores fueron rescatados en Santa Lucía del Camino, también en Oaxaca. Free Fire es un juego de batallas en línea para dispositivos móviles, donde los jugadores mejoran sus personajes y pueden ganar o comprar armas para en equipos matar a sus adversarios. Se conectan 49 jugadores desde cualquier parte del mundo. La restricción de edad es de 13 años con opción de solicitar el consentimiento de los padres de no ser así, pero la realidad es que cualquiera puede registrarse. Los reclutadores criminales pueden contactar a los menores, ya que cuenta con la función de un chat en vivo diseñado para fomentar las conversaciones entre los jugadores. Para Azucena a las 10, Asael Valdés.